Vamos a ver, vamos a ver Dímese quién lo que le pasó a Mariela Como soy buen abogado, a mi oficina llegó Mariela ¿Y qué pasó? Que su marido le había pegado y que a la cárcel se lo metiera ¿Cómo? Le dije con mucho gusto, eso le vale dos mil quinientos Ah, pues está barato Si tú no quieres tenerlo afuera, esta misma noche lo tiene adentro Me dijo mételo pues y me lo manda para la cana Y cuando lo tenía adentro empezó a gritarme que lo sacara Que caprichito es de Marielita, es igualito que el de Enriqueta Si lo ve adentro que se lo saque, si lo ve afuera que se lo meta Que caprichito es de Marielita, es igualito que el de Enriqueta Si lo ve adentro que se lo saque, si lo ve afuera que se lo meta ¡Vámonos! Hace un mes se lo saqué al maridito de la Mariela Todavía no se lo sacaba y empezó a decirme que lo metiera Y yo le dije a Mariela que usted conmigo está endeudada Son dos quinientos por la metida y dos quinientos por la sacada Que caprichito es de Marielita, es igualito que el de Enriqueta Si lo ve adentro que se lo saque, si lo ve afuera que se lo meta Que caprichito es de Marielita, es igualito que el de Enriqueta Si lo ve adentro que se lo saque, si lo ve afuera que se lo meta Que swing mamacita Que swing mamacita